Hola, buenas tardes a todos. Soy Enrique Costa, bienvenidos a otro Juevecitos de Música. Hoy les tengo otra pieza de música de películas. La película es Coco de Disney Pixar y la canción es Recuérdame. Ustedes podrán pensar, bueno, sí es muy bonita la canción y así, pero ¿qué tiene de especial, no? Les voy a decir que esta canción aparece tres veces en la película y cada vez que aparece el compositor le cambia una cosa muy importante para que cada vez que la oigamos nos pegue más y más profundo en nuestros sentimientos. Dependiendo de dónde está la película, el compositor le cambia cosas a la canción. ¿Qué es lo que le cambia? Bueno, es algo que en música se llama tonalidad y ahorita les explico qué quiere decir. Cada vez que la canción aparece en esta película está en una diferente tonalidad. Una tonalidad, ustedes si han ido a conciertos de música clásica, ahí siempre en las piezas dice, casi siempre en las piezas dice ¿Qué tonalidad es? La sinfonía número 5 de Beethoven en do menor. La sonata patética de Beethoven en do menor también. La novena de Beethoven en re menor. ¿Qué quiere decir esto? O sea, igual ya lo han visto, pero no saben, no están seguros de qué quiere decir. Esto es el nombre simplemente de la tonalidad. Lo que quiere decir es que esa pieza existe en el mundo de re mayor, menor, lo que sea, lo que diga la pieza. ¿A qué me refiero? Una tonalidad es el espacio en donde vive o donde puede moverse la música. Y lo interesante es que cada tonalidad, hay teorías sobre esto, cada tonalidad tiene un efecto diferente en nosotros emocionalmente. Muy interesante esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto en la película de Coco? Cada vez que aparece la canción está en una tonalidad diferente y cada tonalidad que escoge el compositor tiene un efecto que va acorde con lo que está pasando en la película. Entonces, por ejemplo, la primera vez que aparece en la película, alerta de spoilers, si no la han visto. Bueno, si no la han visto, la película es famosa por algo. Sí, es muy buena película, entonces se la recomiendo. Pero para los que ya la vieron, la primera vez que aparece la canción es cuando Ernesto de la Cruz, el famoso cantante, están platicando sobre su vida y él está cantando la canción en re mayor. ¿No? Esta es la tonalidad de la primera vez que la oímos. ¿Qué tiene de especial re mayor? Re mayor es una tonalidad muy brillante, muy alegre. Si yo le fuera a poner un color, por ejemplo, una manera de explicar de un modo visual las tonalidades es como un filtro que le ponen a una imagen. Entonces, aquí, en esta tonalidad, yo le pondría un filtro muy anaranjado, amarillo, muy brillante, muy feliz. No es coincidencia que el himno de la alegría de Beethoven está en re mayor. Re. Entonces, es la primera vez que vimos la canción, está en ritmo de corrido, si mal no recuerdo. Recuérdame. Y bueno, pues es una canción bonita, ¿no? Hasta en ese punto no sabemos lo que quiere decir esta canción en la historia. Avanza la película y descubrimos que es la canción que el padre de Coco, la bisabuela de Miguel, le cantaba cuando era ya pequeña. Y aquí, bueno, pues ya no hace buena mancuerda a re mayor. Hay que cambiar la tonalidad. A una tonalidad más dulce, más pura, más inocente. Y esta es la tonalidad de la segunda versión, es Do mayor. Si yo le fuera a poner un filtro a esta tonalidad, elegiría un filtro como azul, clarito, casi morado. Muy, muy, muy dulce, ¿sí? Y bueno, va acorde con lo que pasa en la película, ¿no? Está el padre de Coco está recordando cuando él todavía vivía y se acuerda de su hija. Entonces, es una tonalidad perfecta. Do, Do mayor. ¿Qué pasa al final? Nosotros, los que ya vimos la película, bueno, la escena esa que nos llenó de lágrimas los ojos a más de uno, yo incluido, es cuando Miguel regresa al mundo de los vivos y va, agarra su guitarra y va y toca la canción para su bisabuela que ya está, es muy, muy grande. Y la abuela reacciona y canta con él, ¿no? Y bueno, todos, todos los que ven esa escena es muy emotiva. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo aquí el compositor? El compositor escogió una tonalidad que casi no se oye, muy extraña, para como que movernos el tapete y en verdad como que tenernos en un mundo muy extraño que no se oye ahorita en las canciones de rock o de pop. Es muy extraño ver esta tonalidad, es la tonalidad de Re bemol mayor. Es una tonalidad muy, no quiero decir extraña, pero es muy excéntrica y bueno, las cosas, hay obras hermosísimas, por ejemplo, el claro de luna de Debussy está en Re bemol mayor y por esta misma especialidad que tiene la tonalidad de Re bemol mayor es igual por la que es tan famosa la pieza, ¿no? Entonces, era plan con maña cada vez que aparecía la canción. Igual uno no se da cuenta viendo la película, pero el cuerpo tiene una manera de reaccionar a cada tonalidad diferente, ¿no? Y esto es algo que, bueno, los compositores conocen muy bien y usan esto para manipularnos a nosotros mentalmente. Sí, es un poco como Coco Wash. Entonces, la primera vez que se oye, una tonalidad brillante, naranja, amarilla. Segunda vez, más íntima, azul, clarito. Y la vez, la versión que nos hizo llorar a todos, yo diría que es como casi morado, morado, rosa. Entonces, ahora voy a tocar para ustedes la versión, la segunda versión, la azul, llamémosle. La versión que canta el padre, y la tercera versión que canta Miguel a su abuela, la versión rosa, morada. Haciendo un pequeño paréntesis aquí, bueno, hoy es un día medio extraño para mí porque hace un año, un año y un día, mi abuelo falleció, entonces, y yo hasta ahora me di cuenta, conecté las ideas, entonces, bueno, pues así es la vida a veces, ¿no? Como que se mezclan estas cosas un poco esotéricas, pero de alguna manera, pues, perfectas. Entonces, pues, me gustaría dedicarle este video a mi abuelo, Roberto Murguía. Gracias. 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 Gracias.